¿Dónde está Margarita? Margarita Rosa de France. Y pues hablemos de Café con Aroma de Mujer, que con todo y William Levy se van del aire, según lo que cuenta la leyenda. Pues se tardaron, ¿no? A ver, llevan meses con un hoyo ahí. Sí, ¿no? Porque, a ver, Rocío Sánchez Azuara tiene muy buen rating, lo lleva hasta un millón seiscientos al final del programa, muy buena audiencia, llega a Cafecito con Aroma de Mujer y pierden más de un millón de espectadores, se van a quinientos mil. Y de ahí vuelve Survivor a querer levantar el evento y entonces ahí tú ves los ratings y ves ese hoyo que les hacen en medio de la programación, ¿no? Se tardó TV Azteca en reaccionar. Según, pues, Café con Aroma de Mujer sale del aire antes de lo esperado, pues porque no funcionó. ¿Pero la van a cortar o la van a mandar a la madrugada? La van a cortar. ¡Uy, qué feo! ¡Ay, tu mamá la ve! La ve. ¿Y ahora qué va a hacer? Le advertiré, será advertida. Ama esa novela. El 24 de mayo. 24 de mayo. El 24 de mayo, chupan faros. Yo creo que también tiene que ver el escándalo de William. Sí, más bien. Sí. Si la estaban aguantando, a lo mejor pensaban que se iba a levantar en algún momento, pero pues con el escándalo, pues no. Porque te acuerdas que la serie de Chente, la de Jaime Camil, se levantó al final. Ajá. Al final, como que logró tener audiencia, pero la de William, pues ni chance le están dando. Ups. Ups, se llamaba. Adiós. Oye, por cierto, hicimos encuesta. Hicimos encuesta, la que acabo de leer. Ah, no. No. ¿Viste la encuesta? ¿Estás de acuerdo en que? Sí, la leí hace ratito. ¿Estás de acuerdo en que saquen café con aroma de mujer del aire? Cuarenta y siete por ciento dice sí, trece por ciento no, y al cuarenta por ciento le vale más de mil doscientos votos. Dice Fony Ánimos, a mí se me hace una falta de respeto para los que ven la telenovela, si la quitan. Por supuesto que sí es una falta de respeto, porque hay señoras, señores, jóvenes viendo la novela. No son la mayoría, pero es su novela. Pues ganó el me vale. Me vale. A la gente le vale que se vaya café con aroma de mujer. Y nosotros nos vamos a la siguiente transmisión, porque ¿qué creen? Que ya salió otro familiar de Pedro Fernández y se sumó el chisme. Regresamos. Aquí les ponemos el cuadrito, ¿eh?